Pero no pueden ser, no, no, en serio, los de la bicicleta, todos los muchachos No pueden ser tan hijos únicos, boludo Comparten un poquito, ¿se ponen? ¿Pisas la bicicenda? ¡Es para la bicicleta! Metí un cachito en la moto Tienes toda la cuadra bicicenda, escuchá, tienes toda la cuadra bicicenda, dos Vos está arrancando la esquina, entra una bici Vos te metés por la mitad, podemos entrar a 14 motos Llega a la esquina, te mira, esto no es para ti Roberto, yo me voy a poner una posición Compartís y los motocicletas no tenemos nada Los tallistas tienen, los colectivos no tienen 520 520, sí, los colectivos no tienen, los tallistas tienen Los bicicletas tienen, los del moto no tenemos Compartí un poquito, en una posición cómoda En ciclovía, pa Para bancar a mis amigos Con la bici bandido y todas esas bandas de pibe Pero compartan Que dan la vida por la bici Ey, la bicicenda es bicicenda, no es motocenda Yo te entiendo, está bien, yo los banco Entonces no meta la moto donde no debes Pero si no hay nadie, ponle, si no hay nadie No hay nadie Déjame un poquito, si es, no sea tan Compartí, loco, si no hay Si vos me decís que tiro la moto y hay un montón de bicicletas Es una cosa de educación Vos venís con un vaso de agua Y hay gente que tiene sed Dame un traguito Eso es, vos lo que reclamás es humanidad Yo lo que pido es No legislación nueva, humanidad Yo te banco como está todo Pero no sea tan hijo único Compartime un poquitito Si vos me decís, es un tráfico de loco Bueno, no te metás No hay nadie en la bicicleta Nadie, nadie Vos la metés, viene una bicicleta Pero pará, pará, pará Pará Me voy a meter ahí Me voy a meter ahí Metete ahí Me voy a meter ahí Porque yo soy un ciclista de la San Concha Sí También soy un motoquero del carajo Es ciclovía, pa ¿Eh? Entonces Sí Si vos me decís que no hay nadie Y de repente pasa alguien y te dice Eh, esto es para las motos Sí Para las bicis Sí Es porque hay alguien Uno Ah, pero recién dijiste No había nadie Pero es como que yo te diga ¿Tenés toda 9 de julio? Es un lugarcito en la cama Es un pedacito, amigo Tienes toda 9 de julio sola Y entre una bicicleta Y vos le digas Che, esto no es para la bici Pero recién no había nadie Voy a decir algo Pero estamos 9 de julio Yo, auto Y una bicicleta Todo 9 de julio Y yo le diga Che, escuchá Esto no es para ustedes, eh Pará, flaco Tienes toda la 9 de julio Para nosotros Compartir Amigo, ¿qué te molesta? Las motos Los motoqueros Son los que más rompen las reglas Opa Porque no tenemos nada, flaco No tenemos nada No tenemos derecho Para la gente somos todos motochorros El paragolpe es nuestro cuerpo Todos somos motochorros, hermano Somos rapi Te paramos al cuerpo Somos rapi Somos mensajeros Somos gente que usamos la moto Motocicleta Y no tenemos una motovía ¿Por qué no tenemos una motovía? ¿Por qué no tenemos una motovía? Y vos entonces Dentro de esta lógica Estarías a favor Si en la vereda Hay pocas personas caminando Que una moto se suba A un tramito por la vereda Y se vuelve a bajar No, no ¿Por qué? Yo no te estoy pidiendo No, no Pará, pará, pará Yo me voy a poner en juez Yo te he visto cortar camino El muchacho acá tiene un punto En una callecita Déjame decirte que tiene un punto El muchacho Hágame una cosa Hágame una cosa Si está cortada Yo vengo a las 3 de la mañana Por Córdoba Sí Bajo por el Puente Alsina Cuando llegás a un lugar Está cortada la calle Sí Podés agarrar la vereda Y ahorrarte y pegar la vuelta a manzana Yo hago así Y subo a la vereda A las 3 de la mañana No hay nadie ¿Qué va a venir? Un chabón y me va a decir Eh, loco ¿Qué subís a la vereda? No hay nadie Son las 3 de la mañana Flaco, llame en paz ¿Qué te molesta? Entonces, pará Te voy a poner en la misma situación ¿Qué carajo te molesta? Me parece perfecto Entonces, vos De la misma manera Preso De la misma manera Que vos Infringís esa regla Que la vereda para los peatones La bicicleta para los ciclistas El día de mañana No hay nadie Nadie Ni un alma En general paz Y decir Agarro contramano Porque voy a llegar más rápido Ya está abertando todo Y sí No sabe jugar No, no No es así No Pero no hay nadie Es el fin de No hay nadie Yo estoy hablando De algo lógico No estoy hablando de algo ilógico Yo no te estoy diciendo Bueno, agarremos Hagamos una carpa en el medio Si en total no lo están usando No, yo estoy hablando Algo lógico Lógica pura Es compartible un poquito Perdóname Desde esa misma lógica Si hay una persona Que tiene un terreno Y no lo está usando Yo puedo ir con mi familia Poner una carpa Y quedarme a vivir ¿Sabes qué? O lo que estás pidiendo Es el impuesto A la vivienda ociosa ¿Sabes qué? ¿Por qué una carpa? Lucas Si no construirá En ese lugar Escucha ¿Hace cuánto Que está el terreno solo? ¿Eh? Mil años ¿Podés? Sí ¿Podés? ¿Podés, flaco? ¿Para qué lo querés? ¿Podés, flaco? ¿Para qué lo querés? ¿Podés? ¿Podés? ¿Listo, podés? ¿Está bien? ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? ¿Podés? Sí, obvio ¿Y está el gente que no tiene? ¿Podés, flaco? ¿Y hay gente que es dueño? ¿Que tiene un título? ¿Que lo pagó? Agárralo, pójalo No, ya está Con una carpa Y listo Y edificá ¡Flaco, claro! ¿20 años? ¿Sos tan de... Egoista, boludo? Dejate echar a pelota, boludo Ahora, lo compraste hace 6 meses Te metieron encima, maestro Me lo compraste hace 6 meses ¿Sabés el gasto que hice? Lo compraste hace 20 años Vengo del baño, vengo del baño Vengo de firmar las cosas Pará Ey Pará un poco Pará un poco Pero sentido común, boludo No, no Pará Dejame 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 Tener O sea Con lo agresivos que son Muchas veces los ciclistas Son malos En este caso me voy a poner de tu lado Son malos Son agresivos Se creen los dueños de la calle Muchas veces Muchas veces Ahora sí Te pasan por arriba y todo Dejame decirte que en esta No tengo razón ¿Cómo no? Sí, tengo razón Desde el punto de vista humano Es que no te estoy diciendo De verdad Es como cuando Ponele Alfredito Venís por Córdoba No hay nadie De noche Y te tiraste para El lado de los taxis No hay nadie No hay nadie Y fuera de un taxi Al lado tuyo Y te dice Acá no, eh Roberto Dale, flaco No hay nadie ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta, flaco? Hay una persona que está diciendo Demasiado kirchnerismo, loco Vos lo decís por kirchnerista Sí, yo soy el kirchnerista No solo es kirchnerista Sino es bien tirado a la izquierda El kirchnerismo ¿Yo? Sí, Roberto Diría casi Casi Este es Miriam Casi revolución cubana No, no, no Para mí No te molesta nada Ahora, si estás molestando Estás molestando Pero Es como pasar Iba a decir ¿Un semáforito? A las 3 de la mañana Igual creo que Hablando en serio Creo que está contemplado No sé Espero que esté contemplado Sí, son las 3 de la mañana Estás en una esquina peligrosa Y semáforo tan rojo Y bueno ¿Quién decide que es peligroso Y quién no? El sentido común Ahí está El sentido común Es como que Lanús Tiene ahí Cementerio de Loma Y un semáforo Yo vuelvo por Ahí está Vos volvís para acá Cementerio de Loma 3 de la mañana Pasé por ahí Cortás todos los semáforos Y si la municipalidad Te pone una multa Sos un sorete La verdad que sos un sorete Qué buen ojo tuvo Dice la gente Sí Pero Sos un sorete Para que van a me dar seguridad Y me estás pijando Dejándole pasar Dejándole pasar Una vez Mi abuela pasó un semáforo en rojo Igual es una anécdota de la infancia No me acuerdo bien Pero pasó un semáforo en rojo De madrugada Le hicieron la multa Y fue a apelar Y le dijo Era una esquina Peligrosa Y no se lo cobraron Está bien Pero bueno Yo no tengo Yo no tengo ni idea Yo no tengo ni idea Como decía Ahí estamos Vamos a entrar En un loop De sin saber Total Hablamos sin saber Hablan por vos Pero no es lo mismo No, pará Porque yo te voy a decir una cosa Si vos cruzás Una Una esquina Trosquita Que donde vos crees Que no es seguro Y te llevás puesto una moto Y lo liquidás No, pará Pará Mirás hablando Pero pará ¿Por qué vas a los extremos? Al Fredito Al Fredito le gustan los ejemplos Yo te digo que vayás cortando A 130 Los semáforos En Loma de Zamora Dejame terminar Porque no es que yo estoy diciendo Vos lo hacés volar por el aire Y ¿Se entendió? Pim, vale Sí El seguro Y lo legal Te voy a decir lo que está contemplado ¿Qué te cubre? Yo voy a hablar Como Roberto está hablando A nivel humano No a nivel legislativo Si vos venís Así con tu auto Despacito Ahí se me fueron rojos Frenás Frenás un toque Ves que el lugar es complejo Derecha, izquierda Y seis En primerita haces Seguís Pasamos Es que así se cruzan los semáforos a la noche En esos lugares Yo no creo que tengas un problema Primero es imposible pisar a alguien tan despacio ¿Por dónde bajé ayer? No, Fren En primerita te levanta del auto En primerita no zapá En primerita no zapá En primerita no zapá, amigo Tenés que poner un tercera Así va, boludo Pero, banco Por eso digo Dejame usar un cachito De la bicicenda Si no te jode Oh, te odian, eh Te odian No, no Tiene Si el otro día salimos de uno de acá Que salimos de la bicicenda Y me quedó mirando Como diciendo Yo te voy a cagar a trompada Pará Sí, sí, sí Estábamos nosotros dos nada más Tiene ¿Qué te cuesta compartir? Tienen... Compartir El problema es la mano y contramano De la bicicenda ¿Cómo? El problema para mí es la mano y contramano Romina dice lo mismo Pero yo le digo No puede Vos querés que solamente tengan una mano No vayan y vengan Claro, porque yo estoy en el auto Voy a doblar a la izquierda Y tengo que mirar para atrás, para adelante Si viene un peatón Y ahí cruzar Es verdad Pero a la vez ¿Qué querés que hagan? ¿Un sistema de mano y contramano Como tienen los autos Con bicicletas? Claro Debe ser un quilombo Y no crees ¿Pero tienen? No, no Ellos tienen todo mano y mano En calle Sí, todo mano y contramano Claro, mano y contramano En calles donde hay mano para un lado Las bicicletas van y vienen de los dos lados Entonces vos venís Mirá de un lado Si viene un auto Y de repente aparece una bicicleta Y es difícil Ah, ok ¿Entendés? Incluso para el peatón Que está cruzando Vienen bicis Te llevan puesto No, y con los peatones También son agresivos Los ciclistas Los ciclistas son No le temen a nada Y no deben luchar los ciclistas Pero tendrían que Y aparte Te pelean, eh Y tendrían que Y aparte viene ya entrado en calor Yo no me pelearía con un ciclista No Viene muerda Viene entrado en calor Viene entrado en calor Los ciclistas somos mierda Dicen malo de hecho No, no Viene Viene Te fajan A las 7 de la mañana te fajan A las 11 de la noche te fajan A la hora que sea Porque los tipos vienen ya Ahora, ¿Cómo puede ser que En la psicología de las personas Por el simple hecho Andar en bicicletas Se junten, boludo O sea Y los que andan en motos Se reflejan en los que andan en moto, boludo Y sí, pero porque se entiende Y porque somos motociclistas No, boludo Porque entendés la problemática El ente más egoísta El ente más egoísta Los colectiveros también Los tacheros también Sí, claro El ente más egoísta Es el automovilista El automovilista Es el más individualista Porque A mí el otro auto ¿Cómo no te pasa? O sea Se te rompió el auto En la mitad del Libertador No vivimos Ah, no, eso obvio El motocuero no es así El motocuero para El motocuero para Y el ciclista Si le pasó algo Se cae uno También lo va Sí, sí, sí Puedo decir que son medio traicioneros Son hijos únicos, boludo Son hijos únicos Mientras andan Miran para adelante Solo dejan de mirar para adelante Si alguien se mete en su bicicenda Así va, Robert Esto no es para vos Está mal, boludo Tienen que ser un poco más compañeros Con los biciclistas Y con las bicicletas Pero para mí son Con los muchachos también Para mí Son corporativistas, eh Si le pasa algo a un ciclista Ellos Lo que tiene el ciclista Es que tiene un condimento moral Se sienten moralmente superiores Para andar en bicicleta Es como Yo no soy como estos Que ensucian el planeta Yo estoy haciendo algo por el país Yo hago algo por el planeta Por mi salud Y por ustedes Así que reconozcan Mirá vos Mirá vos la mancha Que hace de los bicicletas, flaco No Igual si dicen eso Tienen razón O sea Banco que salgas Que tengas esa cosa De salir De hacer ejercicio De no contaminar Banco Loco Banco Banco Loco Está bueno Banco Y estoy hablando en serio Sí, sí, sí Obvio Pero si estás vos Solo en la bicicleta Yo muerdo un cachito No me barbie Si entramos los dos Si te llevo puestos Puteame, bajate Cágame piña Pero Roy Dale, compartí No seas más Pero Roy Igual hay un Me parece que dentro De la familia ciclismo Sí Hay también jerarquías Sí, sí Si te llegan a agarrar Los ninjas De los ciclistas Vos decís Los ninjas son los que tienen El casquillo Aerodinámicos Estás cocinados Los que van con gafas Vos decís Los que se pueden cambiar De bici a bici En movimiento Que van Van más rápido que vos En la Panamericana Eso Sí, sí Te llegan a agarrar Los ninjas De los ciclistas Porque le tiraste la moto A uno Y bueno Y te llegan a agarrar Motoquero de ruta Compartir En un terreno de Hay que compartir Hay que compartir Hay que compartir No Yo banco Lo que pasa es que No sé bien Tampoco es como Como es la 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 ley De los ciclistas Fuera de su De su Ecosistema ¿Entendés? ¿De su bicicenda? Claro La ley es Me parece que la ley Es concreta Por ejemplo Los ciclistas Tienen que ir por su bicicenda Parar en los semáforos Como cualquier persona Los ciclistas No paran en los semáforos Hay ciclistas Y biciclistas Como todos Los autos Pero las reglas Entienden Un auto no puede Pisarle un poquito A la bicicenda Una moto Tampoco podría Hacer eslalom Entre los autos Tendría que comportarse Como un auto Si la regla La sabemos todos Todos somos Si la regla La sabemos todos Todos tenemos Un poquito de trampa Por eso Le damos un poquito El tachero Los ninjas Ponele ¿Qué? Los ninjas Que van por La Richieri El sábado de la mañana ¿Está permitido Por la Richieri El sábado de la mañana? No tengo ni idea No tengo ni idea En una autopista No, no Una bicicleta en autopista Sí Que lo hacen un montón No creo que sea Tipo ciclismo de ruta ¿Está permitido? Es que No creo que se pueda No, no sé No creo que se pueda Pero yo no tengo problema Dejar un carril Si quieren ir a pasear Los muchachos Dejá que vayan a pasear Sí Hasta que está trabada Que me da el par Pero no está trabada Por ellos Que están tomando Un carril ellos Si vos me decís Dale un carril Dito, dale un carril Ahora Vos compartime Vos compartime Escuchame, Roby Ah, sacate estúpido Vení Vení medio jugado ¿No? Ahí Sí Y pim, pim, pim Pasando auto Pasando auto Y de repente Pum Los ninjas Sí Ok Dale, ninja Como ves Casi es en la autopista Flaco Pero Yo Bueno, podés decir lo mismo Que No El ciclista A vos en la Y ahí sería yo un forrazo Ah, bueno Yo ahí sería un forrazo Porque Estoy buscando, tratando De encontrar Por él Donde nos pegamos Si nosotros estamos Si nosotros estamos en autopista Y ellos están por una vía Sí Y no pueden como Andar por ahí Por el pecho Ah, boludo ¿Qué te vas a poner? Dale, loco No puede Si Si podemos viajar todos Tan forro vas a hacer Decirle Bajo y vayas por colectora Para Dejales No hay nadie En la autopista Dejá que a los muchachos Que quieren ir a comer un asado Al Seiza No sé Ay, Dios mío Ey, ey Ey, frutado Roy Ey, frutado